Con su venia, Presidenta. Adelante. Con el permiso de las mexicanas y los mexicanos, compañeras, diputadas y diputados, el bienestar social es el conjunto de elementos que permiten garantizar e incrementar la calidad de vida de cada una de las personas. Las acciones del Estado deben de ir siempre encaminadas a su cumplimiento. Sin embargo, sabemos que hay un rezago importante en materia de bienestar social, ya que la inclusión y el cumplimiento integral de los derechos de los diversos grupos vulnerables no siempre es efectiva. Las mexicanas y los mexicanos que siempre resultan más afectados son quienes padecen algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, mental y sin importar su edad, así como los adultos mayores. En el dictamen que hoy discutimos, se establece que los espacios públicos destinados a la recreación, al deporte, y las zonas verdes, o parques, o los jardines, o zonas de esparcimiento, deberán garantizar el bienestar social al proveer de accesibilidad universal. Esto incluye las ayudas técnicas requeridas para personas con discapacidad, es decir, quienes viven con limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental. Compartimos el espíritu de esta iniciativa, dado que el espacio público debe de ser eso, un espacio para todas y todos, sin embargo, creemos que podemos hacer un dictamen aún más poderoso. En Movimiento Ciudadano creemos que todos los derechos deben de ser para todas las personas, por ello, consideramos que nuestras calles deben de garantizar la inclusión de todas y todos. Con esta propuesta legislativa, se promoverá que los espacios públicos respondan a las necesidades particulares de cada grupo poblacional. La reserva que estoy presentando no busca contravenir el espíritu de esta valiosa propuesta, por el contrario, busco enriquecer el dictamen que se está sometiendo a discusión. Propongo la acción de un artículo transitorio. Segundo, que establezca la obligación de que en el presupuesto de egresos de la Federación se complete una partida presupuestaria específica a fin de que se garantice el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto. Una política pública sin recurso es un mero discurso. Compañeras y compañeros, les invito a que apoyemos esta reserva para lograr una modificación legal que no se quede en letra muerta. En cambio, sea una medida útil que se vea reflejada en nuestras calles y parques. En la bancada naranja apoyaremos todas las propuestas que tengan como propósito la construcción de un México en el que todas y todos tengan un lugar. Por ello, votaremos a favor de este dictamen y pedimos su voto a favor de esta reserva. Les pedimos con todo cariño a todos los diputados y con todo el corazón que votemos a favor. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.